Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren bien en una época tan complicada acerca de la pandemia. Espero que sus familias y sus seres queridos se encuentren en buena salud. Hoy vamos a ver un tema muy importante tanto para los méxico-americanos, tanto para mi país, México. Y es una sinopsis de la historia de México acerca del 5 de mayo, entre los años de 1854 a 1867. Esta es una historia de México que parecía haber sido tan mal contada tantas veces, que al hacerlo de nuevo resulta ser muy aburrida. Pero más sin embargo de todos estos sucesos hay una verdad oculta e interesante, y que posiblemente poco la sepan. Vamos a conocer la verdad comprobada en textos antiguos de la época, existentes en los archivos de la nación mexicana. Voy a mencionar en los años de 1800 a 1867, qué fue realmente lo que pasó en esa época en la ciudad de Puebla, México. No voy a decir 1800, sino voy a decir los dos últimos dígitos de las fechas indicadas. Vemos en la siguiente imagen, antes del conflicto que tuvo México contra Francia, qué fue lo que realmente complicó a México. Y estamos viendo aquí en la imagen, al octavo presidente de México, que ocupó la presidencia entre los años del 46 al 48. Y por supuesto que estamos hablando de 1800. En este periodo presidencial de Santana fue cuando entró en conflicto con Estados Unidos, perdiendo parte del territorio norte de México y pasando a ser sur de Estados Unidos actualmente. Se autonombró dictador. Pero en la siguiente imagen que nos muestra aquí en la pantalla, vemos que el primero de marzo del 54, un tal coronel llamado Florencio Villarreal inició un plan llamado de Ayutla en Guerrero, en el estado de Guerrero. El primero de marzo del 1 de marzo de 1854, en la cual básicamente dice el derrocamiento de Santana y desconocen como presidente a este político. Por obvias razones triunfa el partido liberal en este año. Pasando el tiempo, algunos gobernantes que estamos viendo aquí en la gráfica, entre los años 55 al 67. Y como primer presidente estamos viendo al señor Martín Carrera, Antonio Álvarez, Ignacio Comonfort, Miguel Miramón y Maximiliano I del lado izquierdo. Y en medio están vaciando primero como emperador. Obviamente que también en este mismo periodo, en esos mismos años, ENSA ocupa el poder presidencial don Benito Juárez García. El 21 de enero del 58 al 18 de julio del 72. Y con él dio inicio la grada de reforma, el marzo del 58 al diciembre del 1860. Esta grada de reforma fue la aprobación de la constitución del 57, que no es otra cosa que el plan de Ayutra que el comunel Forense Villarreal fue el que dictaminó. En esta constitución del 57, se desconoce completamente como presidente a Antonio López de Santana. separan al Estado y la iglesia y le quitan garantías a los foros militares, específicamente a los oficiales del ejército. En este proceso de gran reforma, participaron, en la siguiente imagen, los que participaron, por supuesto, Benito Juárez, Melcholero de Tejada, perdón, Miguel Lero de Tejada, Melchol Ocampo, y por último, el periodista y el escritor Guillermo Prieto. Y estos revolucionarios liberales obtenieron la victoria en el año de 1855. Y esto fue realmente lo que puso a los liberales en aprietos, porque la iglesia en ese entonces era la que ocupaba el poder en el periodo de López Santana. Y con esta reforma, con esta constitución del 57, le quitaron todas sus garantías. Y con esto da inicio el conflicto entre Francia y México bajo la presidencia de Don Benito Juárez de García. La primera intervención francesa tuvo lugar en abril del 38 a marzo del 39, que se le llamó Guerra de los Pasteles. Este tema no lo vamos a tocar ahorita, porque es en otras fechas, y lo que nos vamos a tratar hoy actualmente es realmente qué pasó entre las fechas del 62 al 67, nombrada la Guerra Franco-Mexicana, que es el tema a tratar. A iniciarse el gobierno encomendado por Benito Juárez de García, sobrevivía el país con bajos recursos económicos, cansado de tantas guerras internas y golpes de Estado casi cada año. Como vemos en la gráfica, los países que conspiraban en contra de México el 7 de diciembre del 61 fueron España, Inglaterra y Francia, entrando por Veracruz, México en el 61, como ya les había mencionado. Y estos países reclamaban una deuda que no se les había pagado. Y que Juárez en esta deuda lo que debía era cero pesos por esta razón. Vamos a desglosar la deuda como según ellos se les debía. Eran un total de 82 millones de pesos desglosados de la siguiente manera. A España se les debía casi 10 millones de pesos. A Inglaterra se les debían 70 millones de pesos y a Francia únicamente se les debía 2 millones 500 mil pesos. Esto era como un pretexto para poder invadir a México. En este momento España quería que el gobierno de México tenía que pagar cantidades exorbitantes a lo que el general Juan Prín de ideología liberal dijo esto es una injusticia no puede ser que que México tenga que pagar estas cantidades exorbitantes. España creyó que esto era algo injusto y se salió de la contienda dándole oportunidad a Juárez para poder pagar la deuda. Por su parte Inglaterra en ese mismo periodo en ese mismo año surge el conflicto en Estados Unidos con la guerra civil. Inglaterra tuvo que dejar la declaración de guerra con México y no declarando la guerra a Benito Juárez y por último Francia que fue el más contundente en su respuesta no aceptó tales negociaciones y perdón le declaró la guerra a México. Un tal banquero Yeker banquero suizo que nace de 1812 a 1871 en ese año muere hace un préstamo por 1.5 millones de pesos al gobierno conservador encabezado por Miguel Miramón y en ese mismo año en ese mismo periodo es nombrado presidente de México por el Partido Liberal Don Benito Juárez García. No puede haber dos presidentes al mismo tiempo. Como consecuencia de esto se produjo la guerra civil entre liberales y conservadores dando como resultado a través de los años el triunfo de los liberales en el año de 1860 este bantero suizo se quedó en la quiebra cuando terminó la guerra de reforma pero reclamaba su deuda personal a Benito Juárez. La pregunta es ¿quiénes firmaron? ¿Por qué Don Benito Juárez tenía que pagar estos empréstitos o deudas de su gobierno? un gobernador francés Jean-Pierre Isidore Alfonso llegó a México para involucrarse en los asuntos políticos de México y poder negociar la deuda. Este señor era un embajador que hacía negocios turbios con los conservadores y así él trataba de estrangular más a la nación. Sus frases discriminatorias como por ejemplo decía algo así él decía el profundo sentimiento de repugnancia que me inspiran los hombres y las cosas de este país. Este señor era la manzana de la discordia. El primer ministro de las acciones exteriores el señor Manuel Vicente Ramón Dobrado Partida mandado por Benito Juárez fue a negociar tal deuda con los países invasores. No fructiferaron las negociaciones con Francia España e Inglaterra se cerraron de la contienda. Bajo estas circunstancias en donde Francia no acepta tales negociaciones invade a Veracruz y lo toma como conquista en septiembre de 1861. En la siguiente imagen Benito Juárez ya estando al borde de la desesperación activa un llamado ejército de oriente soldados venidos de Puebla Veracruz Tlaxcala e Hidalgo Oriente de México quienes dirigieron a este ejército entre los años de 62 al 67 fueron los generales de Ignacio Zaragoza Jesús Ortega Porfirio Díaz Manuel González y José López Uraga ellos dirigieron inteligentemente al ejército que por razones económicas y recursos el ejército carecía de uniformes armas no tenían entrenamiento pero tenían un coraje y una valentía para poder luchar en contra del enemigo Ignacio Zaragoza por órdenes de Ignacio Zaragoza por órdenes de Benito Juárez deja la la secretaria de guerra para poder ocupar el cargo de general del ejército de Oriente para defender la causa y recuperar algunos territorios que poseían los franceses su historia es una tragedia algo de es que nació en el año de 1829 en Bahía del Espíritu Santo cuando era niño en la época de Santana México perdió Texas y él se quedó sin patria pero con el tiempo reflexionando en su sano juicio pensó quiero estar en México y se convirtió en ciudadano mexicano posteriormente él conoce a una muchacha que es hermana que es hermana de uno de sus compañeros del ejército y se casa con ella pero por cuestiones de trabajo y de la invasión él no puede estar en su boda y elige a su hermano como su representante posteriormente posteriormente tiene dos hijos con la señora Rafaela Padilla su esposa pero al pasar el tiempo mueren los niños y para el año del 61 la señora Rafaela también fallece y él no puede estar en su cepillo se piensa que le sobrevive una hija llamada Rafaela como se llamó su esposa México se encontraba en apuros ya que el conservador Juan Epomucion Almonte a mi lado derecho se encuentra leyéndole y ofreciéndole el poder a Maximiliano primero que vemos a la izquierda le ofrece el poder de México como emperador a lo que le contesta el emperador futuro de México le dice lo que necesito es que me reciban con júbilo una manifestación en grande a lo que el personaje o ejecutivo Miguel le responde mi amor le responde eso no es ningún problema tendrá eso y más yo te lo aseguro creo que este personaje del emperador futuro emperador de México es utilizado por Napoleón III para poder expandir su territorio hacia el continente americano utilizó como pertexto la deuda que supuestamente se le debía a México pero eso lo vamos a hablar después en el 6 de marzo el 6 de marzo desembarca un general francés por órdenes de Napoleón III llamado Charles Ferdinand Latrille conde de Lorenz un pequeño pueblo de Francia en donde desembarca el 6 de marzo del 61 en Veracruz México acompañado de su ejército llamado Cazadores de Vincennes es un ejército francés francotirador del ejército real creado en 1833 el comandante en general Charles Ferdinand como se decía en ese entonces que era el mejor ejército del mundo llevaba una comitiva de carruajes transportando dos mil raciones de comida y cuatrocientas mil raciones de vino imaginen tanto vino para más de un mes era el ejército más borracho del mundo era el ejército mejor preparado del mundo como México iba a enfrentar a los mejores del mundo la logística indica según datos históricos que el gobierno francés se gastó alrededor para poder invadir México 18 millones de pesos para cobrar una deuda nada más de 3 millones y mi pregunta es ¿buena estrategia? se inicia el conflicto entre México y Francia llamado Franco-Mexicano el 27 de abril de 1862 Zaragoza reporta que al presidente diciéndole ya tengo en la mira a los franceses y el ¿por qué? porque donde él se encontraba era en un peldaño en una como cerro y los soldados mexicanos se encontraban en esta posición y en otra posición en otra los franceses entonces él tenía una muy buena vista para poder defender las fortalezas él contaba con los siguientes generales para su defensa y esta estamos viendo aquí como el ejército entre los ejércitos mexicano y francés como lo vemos ahí como forman columnas de soldados franceses para poder para poder tomar los fuertes en esta imagen estamos viendo como atacaba el ejército francés para poder entrar hacia la parte de arriba e invadir la zona de Puebla él contaba con estos generales don José María Arteaga general porfillo Díaz y el coronel Mariano Escobedo quienes eran los defensores junto con Ignacio Zaragoza para que los franceses no tomaran Puebla durante la madrugada del 28 de abril los franceses se encontraban en la entrada del paso y como a las 11 de la mañana se produjo el primer encuentro entre franceses y mexicanos siguiente en la siguiente imagen estamos viendo aquí los fuertes de Guadalupe y Loreto en Puebla México esto realmente ya sucedió el 5 de mayo de 1861 como los franceses en la parte de abajo están queriendo penetrar a la fortaleza o a las fortalezas de Guadalupe y Loreto y como los mexicanos en la parte de arriba en una pequeña trinchera que vemos ahí están defendiendo a capa y espada para que los soldados franceses no penetren a esas fortalezas alguien vio a un soldado que no le dio tiempo poner la bala en el cañón utilizando nada más sus brazos era su segunda arma perfecta agarró una bala de cañón y se la arrojó a un soldado francés como lo podemos ver en la imagen como está agarrando la bala de cañón y se la avienta en la cabeza cayendo muerto francés pasando a la siguiente imagen vemos que el ejército de oriente también eran dirigidos también por Ignacio Mejía el general Francisco Lamadrid y el general Felipe Berliozábal todos ellos dirigidos por Ignacio Zaragoza su estrategia militar nada más era defender la zona de Loreto y Guadalupe en Puebla para que primero no pasaran los franceses a ocupar esa posición y tampoco llegar a la Ciudad de México cuando los franceses quieren ocupar las fortalezas de Guadalupe y Loreto los defensores mexicanos el ejército de oriente se hace más fuerte con bravura coraje y astucia ellos logran que los franceses retrocedan como vemos en la primera imagen vemos la fortaleza de Loreto y Guadalupe por más que cañoneaban los franceses la estructura está está tan bien hecha que las balas de cañón apenas penetraban las paredes dejando nada más huecos y el ejército mexicano tuvo éxito en la segunda fotografía de la parte de arriba del lado derecho vemos como los franceses ganando terreno los mexicanos como los franceses retroceden a lo que su general Lorenz en ese momento de desesperación según siendo él y sus soldados el mejor ejército del mundo retroceden durante la madrugada del 28 de abril los franceses se encontraron en la entrada del paso y como a las 11 de la mañana se produjo el encuentro este periodo duró de abril al 5 de mayo como estamos viendo pero la principal batalla fue la que fue el 5 de mayo de 1861 dando por éxito al gobierno de México en la siguiente imagen estamos viendo la guerra México franco-mexicana que definitivamente esta fecha el 5 de mayo de 1861 fue la principal batalla en donde México donde el ejército mexicano batió totalmente al ejército francés dando por terminado los conflictos entre Francia y México en este periodo volviendo a la imagen anterior en las dos últimas fotografías que tenemos la izquierda y la derecha el conde de Lorenzés hace su último esfuerzo para poder conquistar Puebla y adentrarse en la ciudad de México pero su estrategia fue tan mala que como la vemos en la tercera imagen del lado izquierdo vemos como trata de planear su nueva estrategia para poder atacar el ejército mexicano pero como decimos los mexicanos dio patadas de ahogado y no pudo hacer nada al final al final Benito Juárez a través de de la contienda tuvo que mover tuvo que moverse a otros estados porque estaba siendo perseguido por otro ejército francés y él y él organizó de nuevo junto con sus coroneles y generales para poder renovar la defensa de México y dando fin Benito Juárez y todo su gobierno un fin de un periodo muy complicado para México finalmente toma prisionero a Maximero I emperador de México junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía este fin de este segundo imperio mexicano fue a partir del 19 de junio de 1867 tanto por terminada la segunda invasión francesa en México todo el país se llena de júbilo en todo el país se hacen desfiles en todo el país hay alegría hasta no se podía creer que en ese entonces se había logrado lo imposible el sueño de haberle de haber tenido éxito al mejor ejército del mundo una pregunta que que siempre me 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 la hacen personalmente y es este la 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 pregunta es ¿por qué estas fechas se celebran en Estados Unidos? ¿por qué tanto este fiesta en en los en los estados de aquí de la Unión Americana que tiene que ver México Francia con Estados Unidos hay tres teorías la primera en el año 1860 una comunidad méxico-americana en California se enteró del triunfo de México con Francia esto los llena de alegría y en ese año se elevan por primera vez en ceremonias cívicas el éxito que tuvo México con Francia la segunda teoría nos dice que Francia en ese tiempo en Europa se estaba expandiendo y Francia era el país número uno a nivel mundial las intenciones de Napoleón III era expandir todo su territorio hacia otros lugares y eligió América pero como punto clave para poder hacer sus intenciones de expansión con el pretexto de que México les debía quiso conquistar México invadió lo quiso conquistar pero su estrategia lo más planeado que estaba no resultó y en ese tiempo bajo el gobierno de Abraham Lincoln aquí en Estados Unidos supo del éxito que tuvo México con los franceses y él mismo le dio las gracias en un comunicado a Don Benito Javier de García porque Francia quería expandirse hacia el norte de América ocupando México y Estados Unidos pero los planes no le salieron fracasó totalmente su expansionismo y la última teoría es que como ya les había mencionado Zaragoza de 1829 nace en México Texas en ese entonces pero a través del tiempo a través de los años México pierde la parte norte de Estados Unidos quien en ese entonces era presidente Antonio López de Santana y Ignacio Zaragoza se quedó sin patria eligió convertirse en auténtico ciudadano mexicano dejando huellas en la historia de México esas son las tres teorías por las que creemos que se celebra aquí en Estados Unidos en teoría en toda la Unión Americana últimas dos cosas a tratar en este tema que no les mencioné anteriormente en el periodo de Juárez él tenía que estarse el gobierno tenía que estarse moviendo constantemente por la invasión francesa no querían tomar prisionero se movía de sur a norte de este a oeste porque no estaba seguro en ningún lugar lo querían tomar prisionero e inclusive fusilarlo cuentan una anécdota que estando en el norte de México unas damas de alta sociedad lo invitaron a bailar a lo que el presidente contestó pues no puedo las damas insistieron tanto de que su acompañante de Benito Juárez les dijo en secreto señoras don Benito Juárez suspendió su su salario no tiene dinero para comprar zapatos y no puede bailar así porque están agujerados a lo que las damas dijeron para haberlo dicho hicieron la colecta le compré unas botas y por increíble que parezca don Benito Juárez era un gran bailarín bailando durante once horas seguidas a lo que conocemos de Benito Juárez como personaje histórico estricto serio pues no lo era era una persona alegre y social y en México lo celebramos esta fecha cívicamente con el triunfo de de los mexicanos hacia Conferencia en pequeñas ceremonias en escuelas plazas oficiales en la ciudad de México cantando el ritmo nacional haciendo dolores a la bandera y en Estados Unidos únicamente lo hacemos festejamos esta fecha como algo comercial nada más pero que en el fondo hay algo de que celebrar y creemos en teoría que México le ayudó a Estados Unidos de que Francia no invadiera a la Unión Americana espero que haya quedado claro que haya quedado hayan aprendido esta historia tan interesante de México y que si tienen alguna sugerencia alguna opinión algo que tengan que decir les voy a dejar mi correo electrónico para que ustedes puedan mandar todas sus opiniones todas sus sugerencias o sus preguntas que con gusto se las voy a responder muchas gracias por todo por su atención y que tengan un bonito día y que se nos vemos